La diputada Sonia Mendoza Díaz declaró que los apoyos del gobierno estatal y federal deben llegar a la zona altiplano. Ahí se ha estado platicando con el presidente municipal, se ha estado, la actividad de reparador está permanente, de parte del gobierno del estado se actuó, hemos estado platicando con el presidente para seguir apoyando, creo que el recurso se va a aplicar en bacheo en las calles que fueron maltratadas, que es un lugar donde va a beneficiar a todos los matehualenses y porque entregarlo para familias no va a resolver el problema. Y creo que en eso actuó el gobierno, creo que lo más importante es que se apliquen algo que sea en beneficio de todos los matehualenses y creo que eso es lo prudente.